¡Muy buenas noches y bienvenidos a este impresionante reventón playero! ¡Uy! ¡Qué increíble estuvo este chapuzón histórico entre J-Lo y Pitbull! Increíble, sí, ya Jennifer se está secando, le dejé unas toallas en mi camarero y se está secando... Se está secando porque Jennifer López va a estar nuevamente aquí con nosotros, señores, quiero que lo sepan. Y es que estamos haciendo historia, esta noche Premios Juventud cumple 10 años y lo celebraremos por todo lo alto con muchos estrenos, por cierto. Así como tú, que te estás estrenando aquí en Univisión, que es tu nueva casa, así que bienvenido, Giancarlos, a tu nueva casa Univisión. ¡Bravo, bravo, ¿no? Muchísimas gracias y lo que decía es que esta noche tendremos nada más y nada menos que no uno, no dos, no tres, 13 primicias mundiales, incluyendo una de una tal, no sé si la conozcas, Maite Perroni, es muy bonita. Mucho más bonita que tú, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, a mí me dijeron que iba a haber una de un tal, Giancarlos Canela, no sé. Señores, a esta noche no le va a faltar nada, tenemos música, premios especiales, la presencia de estrellas, las que ustedes quieren y hasta una super heroína. Y además, los premios Juventud son los premios más importantes porque tienen aquí todos los favoritos del público y ustedes son los que realmente deciden quiénes son los nominados y quiénes son los nominados.